Bien, procedemos con el cuarto problema. En la figura, AB es diámetro. Tres veces la medida de MB es igual a dos veces la medida de VM. Y AB son 10 metros. Ahí hay el área lateral del cono de revolución. Bien, entonces, para poder realizar esta operación, vamos a tener en cuenta la teoría del área lateral de un cono, ¿cierto? Para poder hallar el área lateral de un cono, vamos a pensar en su perímetro. Pero no un perímetro, sino el semiperímetro, ¿de acuerdo? Entonces, el área lateral de este cono de revolución va a ser al semiperímetro de la base por la generatriz. Vamos a necesitar obtener los datos del radio, ¿cierto? Porque vamos a saber que el perímetro de la base es 2 pi por radio, ¿cierto? Nos dan de medida que AB es igual a 10 metros, ¿cierto? También nos está dando la relación de que tres veces MB va a ser igual a dos veces VM. ¿No es así? Entonces, cuando nosotros veamos esto, inmediatamente tenemos que decir que MB va a ser equivalente a... ¿Quién está multiplicando al opuesto de MB? Sería 2, ¿cierto? Entonces vas a poner 2K. Y el VM, el que nos queda, ¿cierto? O sea, sería 3K. ¿De acuerdo? Entonces, estos datos son los que yo voy a ubicar en este cono de revolución. MB me están diciendo que es 2K, ¿no es así? Y VM es igual a 3K. ¿De acuerdo? Necesito el radio, ¿cierto? Porque sabemos que para poder hallar el área lateral necesito el semiperímetro. Y el semiperímetro tengo que pensar en el radio. Entonces, vamos a hacer magia aquí. Y vamos a dibujar una altura. Vamos a dibujar una altura perpendicular hacia la base. ¿No es así? Entonces, cuando yo trazo esta altura, si se dan cuenta, voy a completar ángulos. ¿De acuerdo? Voy a completar los siguientes ángulos que van a ser. Miren, por ejemplo, yo a A le voy a poner un alfa. ¿Va? Y a B le voy a poner un beta. ¿Qué se cumple aquí, en este triángulo? A, M, B. ¿Cierto? Que alfa más beta, ¿cuánto suman? 90, ¿no es así? Entonces, si alfa más beta suman 90. Ahora, fíjense en el otro triángulo. Bueno, V, B, O es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y justamente aquí tengo beta. Si ya tengo beta, ¿qué faltaría aquí? Para que formen los 90 grados que faltan. Faltaría alfa. ¿No es así? Y evidentemente de A, O es... A, B, dijimos que era 10, ¿cierto? Entonces, de A, O va a ser 5. Y de O, B va a ser 5. Entonces, va a cumplirse algo. ¿Lo ven? Va a cumplirse. Que el triángulo AMB, A, M, B. El triángulo AMB va a ser semejante al triángulo V, O, B. V, O, B. ¿No es así? Entonces, al decir que es semejante, voy a decir lo siguiente. De que el que se le opone al ángulo alfa va a ser 2K, ¿cierto? El que se le opone al ángulo alfa en este triángulo va a ser 5. ¿Cómo? El que se le opone a la hipotenusa en este triángulo va a ser 10. Como el que se le opone a la hipotenusa en este triángulo grande va a ser 5K. ¿No es así? 5K. Entonces, vamos a operar esto, ¿cierto? En una proporción, esto está dividiendo y pasa al otro lado multiplicando. ¿No es así? Entonces, si este 5 pasa a multiplicar aquí, quedaría aquí. ¿No es así? Si queda aquí, 5 con 5 se van. Entonces, 5 con 5 se van. Y este K pasa a multiplicar aquí, ¿no es así? Tendría 2 por K por otro K, K cuadrado. Y esto es igual a 10. Sacamos mitad y me queda que K cuadrado es igual a 5. Por ende, K vale raíz de 5. ¿No es así? Entonces, sabiendo la medida de K, yo puedo hallar toda la generatriz ya, ¿cierto? Porque toda la generatriz, ¿qué es igual? A 5K. Pero K yo ya la tengo. Entonces, 5 por K, que es raíz de 5, va a ser 5 raíz de 5. Esta es mi generatriz. Que sería 5 raíz de 5. Entonces, procedemos, ¿cierto? A operar con la fórmula. Bien. Entonces, pasamos a reemplazar la fórmula, ¿cierto? Sería el semiperímetro de la base. O sea, sería 2 pi por radio, que es 5, por la generatriz, que la acabamos de hallar, ¿cierto? Que es 5 raíz de 5. Este es el perímetro, ¿cierto? 2 pi por radio es el perímetro. Pero yo quiero el semiperímetro, o sea, sobre 2, ¿cierto? 2 con 2 se va a ir y me va a quedar 25 pi raíz de 5. ¿Cierto? Entonces, la clave sería C, ¿cierto? La letra C. Bien, pasemos al siguiente problema. En la figura, V es vértice del cono de revolución y AB es diámetro. Si BM es igual a 4 metros y MN es igual a 1 metro, hay en la medida del ángulo del desarrollo de la superficie lateral del cono. Bien, para este problema necesitamos una teoría que es súper efectiva para poder hallar justamente lo que nos piden, el ángulo que forma el desarrollo del área lateral en un cono o en cualquier otra figura. La fórmula sería igual a el ángulo que va a formar el desarrollo del área lateral de un cono de revolución, en este caso, va a ser igual a 360 por la relación que va a haber entre el radio y la generatriz. ¿Cierto? Entonces, sí o sí necesitamos hallar el radio y la generatriz. Para ello vamos a resolver este problema operando evidentemente con sus respectivas líneas. ¿No es así? Entonces, ¿qué pasaría en este caso si yo trazo una altura de V hacia O? ¿Cierto? Pasaría lo siguiente. Pasa. Vamos a hacer lo mismo que en el anterior problema. Vamos a poner ángulos. ¿Va? Entonces, si acá yo tengo A, yo le voy a poner un alfa de ángulo. Y a B, le voy a poner un beta de ángulo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a asumir? ¿Qué voy a decir? Que alfa más beta, nuevamente, van a sumar 90 grados. ¿No es así? Entonces, miren en este triángulo. Fíjate, fíjate. En este triángulo. B, O. Y vamos a ponerle un C aquí, digamos. B, O, C. Es un triángulo rectángulo. Y tengo beta como ángulo. ¿Qué le tendría que poner aquí? Beta más alfa, ¿cierto? Entonces, acá alfa. Por opuestos por el vértice, este ángulo también vendría a ser alfa. Ahora, tenemos que esto es 90 grados. ¿Y aquí qué sería? Beta, ¿cierto? Ahora, fíjate. Fíjate en el cono grande. En toda la figura grande. A, V, B. Es un triángulo isósceles. ¿No es así? Porque de A hacia O es un radio R. De O hacia B es un radio R. Entonces, en este triángulo A, V, B, ¿cierto? Nos damos cuenta de que aparte de ser altura es mediatriz, también es bisectriz. Y evidentemente, esta generatriz con esta generatriz van a ser iguales. Eso se cumple o son propiedades de un triángulo isósceles. Por ende, si es isósceles, esto que es beta, aquí también debería ser beta. ¿No es así? Entonces, nos damos cuenta que hay una semejanza, ¿cierto? Entre el triángulo... En el triángulo A, B, M y V, O, B. ¿No es así? Vamos a poner los datos que nos están dando en el problema. Nos están diciendo que B, M es igual a 4. B, M es igual a 4. O sea, todo esto, ¿cierto? Todo esto es igual a 4. Y nos están dando también que M, N es igual a 1. M. Entonces, nos ponemos a plantear, ¿cierto? Los datos. Vamos a ponerlos aquí, ¿va? B, M o M, B es lo mismo, va a ser igual a 4. Y M, N o N, M es lo mismo, va a ser igual a 1. Entonces, nos damos cuenta de la semejanza, ¿cierto? En el triángulo A, M, B va a ser semejante con el triángulo V, O, B, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir aquí, cierto? Los ángulos que se le ponen a cada uno de los ángulos iguales, que son respectivamente de cada uno de los triángulos, va a haber una relación y una proporción, ¿no es así? Entonces, A alfa en el triángulo A, M, B va a ser igual a 4, ¿no es así? Ahora, fíjense en el otro triángulo. En el triángulo, bien, entonces, aquí tenemos, ¿cierto? R va a pasar a multiplicar a cada uno. Entonces, me queda 2R al cuadrado más R por 12, 12R. ¿No es así? Esto es igual a 32. Si nos damos cuenta, aquí todos tienen mitad. Entonces, sacamos mitad, mitad y mitad. Me queda 16 igual a R al cuadrado más 6R. ¿Va? Entonces, vamos a pasar a restar esto de aquí para tener lo siguiente. Si yo paso a restar esto que está sumando para aquí, a la derecha, me va a quedar 0. Por R al cuadrado, igual a R al cuadrado más 6R menos 16, ¿cierto? Porque aquí estaba sumando inicialmente. Y esto es una resolución simplemente, ¿cierto? De dos valores que van a tener esta ecuación con dos resultados. Entonces, procedemos a operarlo. R por R, ¿cierto? R por R me da R al cuadrado. Aquí sería 8 por 2. Me da 16, ¿cierto? Pero yo quiero que la suma me dé 6 solamente. Entonces, aquí le voy a poner más por ser el mayor. 8R menos 2R me va a dar igual a 6R. Y cumple también la ley de signos, ¿qué? Más por menos me da menos, ¿cierto? Entonces, las dos soluciones del radio que voy a tener son menos 8, porque esto es igual a 0. Esto también es igual a 0. Las dos soluciones que van a ser R igual a menos 8. Y la otra solución va a ser que R va a ser igual a 12. Evidentemente, no va a haber una medida que sea negativa, ¿no es así? Como no va a haber una medida que no sea negativa, entonces vamos a simplemente tomar el valor positivo. Este lo descartamos. Bien, entonces hallamos R, ¿cierto? Una vez que hallamos R, reemplazamos el valor aquí, ¿cierto? Tenemos 2 y tenemos 2. Ahora, ¿qué nos pedían? Nos estaban pidiendo el volumen del cono, ¿cierto? Bien, pues... Entonces vamos a operarlo, ¿cierto? Vamos a reemplazar por la fórmula. El volumen de ese cono de revolución va a ser igual al área de la base. Recordemos que el área de la base, este de la base, es un círculo, ¿cierto? Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a poner pi por radio al cuadrado. Por la altura, ahora. La altura, no la hemos hallado aún, ¿cierto? Pero podemos usar aquí Pitágoras, ¿cierto? Esta altura va a ser igual a... Fíjense en el triángulo de aquí. Fíjense en el triángulo de aquí. En el triángulo A, O, V. ¿Cierto? En el triángulo... A, O, V. Ahora vamos a graficar así. Entonces aquí vamos a poner A, aquí O, y aquí V, ¿cierto? Tengo esta medida, que es de VA, que es 8, ¿cierto? 4 y 4, 8 justamente. Necesito la altura de este triángulo. Y tengo el radio, que sería aquí 2. Entonces, por Pitágoras, vamos a hallar esta altura, ¿de acuerdo? La altura va a ser igual a... Nos ponemos a operar aquí, sería... Hipotemos al cuadrado... Va a ser igual a 2 al cuadrado más H al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 64, ¿cierto? Esto iba a ser 4. Pasada a restar, sería 60. Igual a la altura al cuadrado. La altura va a ser igual a la raíz de 60. Pero, ¿qué pasa? Que 60 es un 15 por 4. La raíz de 4 va a ser 2. Y se va a quedar lo que está dentro de la raíz, que es 15. Igual a la altura. Entonces, esto es la altura. Vamos a reemplazar la altura aquí, ¿cierto? Dijimos que el aire de la base, Pi por raíz del cuadrado, por la altura. ¿No es así? La altura va a ser 2 raíz de 15. Entre 3. Ahora, el radio. El radio, dijimos que era 2, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazarlo. Y va a ser Pi por radio al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Sería 4 por 2 raíz de 15 sobre 3. 4 por 2, 8, ¿cierto? O sea, 8 Pi por raíz de 15 sobre 3. Vemos la clave y sería la B, ¿cierto? Y a ver si lo pierdo. Y a ver si lo pierdo.